En Brasil se inauguró recientemente una tienda infantil y ética. Las muñecas de drapo negras son las protagonistas de Édase Una Vez el Mundo, un negocio basado en juquetes que se identifican con la cultura africana. La iniciativa inspirada en la lucha por la libertad y la igualdad de una guerrera afro-brasileña tiene como fin promover la diversidad entre los más pequeños. Esta es Dandara, una muñeca bautizada en homenaje a la mujer que liberó a miles de esclavos durante el periodo colonial de Brasil. Al igual que la guerrera, ella también es negra. Durante la infancia, Yashiana nunca tuvo una pepona con su color de piel y ya de mayor decidió fundar una tienda con juguetes educativos que representan la cultura afro-brasileña. Cuando un menor crece sin referencias de la diversidad que existe en la sociedad, acaba teniendo una mirada orientada para una sola realidad. Piensa que solo existen personas blancas y no humaniza el propio cuerpo de la persona negra. Por eso es importante que existan no solo muñecas, sino libros o programas de televisión con niños negros como protagonistas. Este pequeño taller funciona a pleno rendimiento creando peleles. Todo el proceso pasa por las manos de la empresa familiar, desde el patronaje hasta el relleno con algodón y el cosido. Los muñecos disponen de un armario bien colorido para decidir su look según la ocasión e incluso para ir todo conjuntado con su propietario. Aún siendo de trapo, las piernas y los brazos son articulados con botones, lo que permite más movimientos a la hora de jugar. La tienda también vende libros de tejido hechos igualmente de manera artesanal con elementos interactivos como telas para que los pequeños aprendan sobre moda étnica. Apenas el 7% de las muñecas fabricadas aquí en Brasil son morenas, a pesar de que más de la mitad de la población se considera negra o mulata. Hace cinco años que el negocio funciona de forma virtual, pero la creciente demanda propició la inauguración de una tienda física, inédita en Brasil. Necesitamos prestar atención al mensaje que queremos pasar a nuestros hijos. Los muñecos son el primer contacto que tienen con el mundo externo, y si estos no son diversos, el niño puede crecer desarrollando involuntariamente un pensamiento racista. La iniciativa ha sido galardonada con dos premios al emprendimiento sostenible y a la creatividad. Paula Muriel, CGTN en Español, Río de Janeiro.